Música Una solemne ceremonia en homenaje a los vencidos en la batalla de Maipú se realizó en el monumento al abrazo ubicado en avenida Olimpo con camino arrinconada en él participaron autoridades militares de Chile, Argentina y España además del alcalde de Maipú y el ministro de defensa Jorge Burgos Estar celebrando precisamente la plaza al abrazo de Maipú donde se dirigió este monumento a los caídos celebrar esta gesta histórica, patriótica que nos permite mantener en alto los valores más sublimes de un ser humano que son precisamente entregar todo por la patria, por la libertad Este mismo sentimiento de la hermandad de los pueblos, de la solidaridad en la que precisamente ha expresado Maipú también, por qué no decirlo este fin de semana en ayudar a los hermanos a nuestros compatriotas de Copiapó que lo están pasando realmente muy mal y aprovechar de hacer un llamado a nuestra comunidad a seguir ayudando, aportando para seguir teniendo esta mano generosa y solidaria con nuestros hermanos de Copiapó Ofrendas florales desde el mundo político, social y militar fueron parte de la ceremonia Tras la actividad, las autoridades se reunieron en el Museo del Carmen para una visita privada finalizando el recorrido en el Mirador del Santuario Nacional donde un grupo de actores interpretaron el histórico abrazo entre O'Higgins y San Martín ¡Y a todos los días! ¡El siglo! ¡Viva la pata!